Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a la sección Libros en Movimiento. Este día le damos la bienvenida a todos nuestros amigos suscriptores a esta nueva sección Libros en Movimiento, que cada martes compartimos con ustedes nuevos libros y tenemos nuevas lecturas. Si ustedes desean, o sea, quisieran tener esa interacción con nosotros, pueden hacerla de dos maneras. La primera es escribiendo en la caja de comentarios acá en el canal de YouTube o también pueden escribirnos a través de WhatsApp al número 503-7351-8586 y también nos pueden hacer llamada telefónica para poder tener esa interacción con ustedes y con nosotros. Además, si ustedes también están interesados en leer la obra o el libro que vamos a hablar este día, también pueden decirnos, quiero narrar o quiero leer con ustedes y nos llaman y pueden leer junto a nosotros. Este día estaremos hablando de un libro que también es muy interesante y que también al mismo tiempo ha salido en película. Ustedes se dirán, ¿cuál será el libro? Bueno, pues este día vamos a hablar de un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Este libro es, la mayoría dice de que es para niños o que es para adolescentes, la catalogan como una novela infantil, etcétera. Sin embargo, el contenido que tiene Alicia en el País de las Maravillas, no es contenido para niños, no es contenido para niños, en el cual, como se ha vendido el marketing, de decir, ah, este libro se lo voy a regalar a mi sobrinito, a mi primo, etcétera, sino que el contenido en sí de este libro tiene varios elementos que al ser analizados nos damos cuenta de que va más allá de la narración fantástica que presenta este libro. Además, también podemos decir de que las películas han hecho que este libro, Alicia en el País de las Maravillas, tenga esa visión de querer, ¿cómo se llama?, de querer, de crear esa fantasía, por decirlo así. Al crear esa fantasía, no vemos más allá del contenido que nos presenta en sí el libro, por lo cual hemos tomado la decisión de leer junto a ustedes e ir analizando poco a poco el libro, Alicia en el País de las Maravillas. Si también tú quieres participar con nosotros, puedes hacerlo de las dos maneras que les mencionaba anterior, a través de llamada telefónica al número 73518586, o pueden escribir mensajitos en la caja de comentarios y nosotros estaremos leyendo que IG está atrás de cámara, y también nos va a estar comentando acerca de la información que ustedes nos brinden. Para comenzar, esta noche vamos a hablar sobre, ya dijimos, Alicia en el País de las Maravillas, del autor Lewis Carroll. En esta ocasión nosotros hemos agarrado la editorial Eddy Matt, que es la editorial que estamos ocupando esta noche. En este libro presenta, en este caso presenta tres historias, Alicia en el País de las Maravillas, que es el que vamos a leer, y luego de ahí está Fantasma Agonía y otros poemas y Un Cuento Enredado, que eso no lo vamos a leer, sino que solamente nos vamos a basar en Alicia en el País de las Maravillas. En este libro encontramos una introducción acerca del autor, encontramos también la biografía de Lewis Carroll, que dice que nació el 27 de enero de 1832 en Darisbury, en Inglaterra. El porqué de su seudónimo a la hora de publicar sus cuentos se encuentra quizás su timidez. Según se cuenta, era tan tímido que prefería la compañía de los niños, con quienes sí se entendía y a quienes gustaba contarles las historias que él mismo inventaba. Así fue, de hecho, como nacieron las aventuras de Alicia. Pues bien, este autor tímido y un poco tartamudo es hoy universalmente conocido por su Alicia en el País de las Maravillas. Si ustedes se pueden fijar dentro de su biografía, como dato curioso, o sea, dice que era tímido, que le gustaba contarle las historias e inventaba historias, lo cual pasa eso a menudo, de que, por ejemplo, nosotros a veces nos sentimos muy tímidos a la hora de contar o no socializamos, pero tenemos ese contenido de poder crear, de poder contar una nueva narrativa, de poder contar historias que pueden ser un boom en la literatura, y lo cual nos hace esa emoción de decir, bueno, si nosotros tenemos historias, podemos contar nuevas narrativas, hagámoslo, escribamos, tomemos un poco de nuestro tiempo y escribamos historias que pueden ser basadas en hechos reales, no reales, fantásticos, etc., el cual nosotros estaríamos o estamos proporcionando una nueva narrativa, así como lo hace él. Bueno, además sigue y prosigue la historia de él en su biografía, luego encontramos la época de Lewis Carroll, que tampoco se encuentra acá, y nos vamos a ir directo a, en sí, la obra, porque esto es un preámbulo, un preámbulo para poder comprender quién es el autor, etc. Entonces, encontramos a Alicia en el País de las Maravillas. Al inicio encontramos una canción o, sí, podría ser una canción o podría ser un poema, en el cual dice, Todos en la tarde dorada nos deslizamos sin prisa. Nuestros remos son impulsados por unos pequeños brazos con poca habilidad, mientras estas pequeñas manos tratan en vano de guiar nuestro camino. Ah, cruel Trinidad, en dicha hora, con un tiempo de ensueño, pedir un cuento con un aliento tan débil que no mueve ni la más leve pluma. Pero, ¿qué puede una pobre voz decir frente a estas tres lenguas juntas? La imperiosa prima lanza su edicto empeyadaslo en un tono más suave. La segunda pide que no tenga sentido mientras la tertia interrumpe el cuento por las manos una vez cada minuto. Luego, cuando se ha hecho el silencio en la imaginación de las tres, sigue. A la niña soñada que cruza un país de maravillas nuevas y silvestres, hablando amigablemente con pájaros o bestias, y así creen que es desierto. Y cuando ya la historia seca, los pozos de la imaginación y uno cansado se esfuerza por aplastar el cuento. El resto, la próxima vez, ya es la próxima vez, gritan las felices voces. Así nació el cuento del país de las maravillas, y así despacio, una por una se crearon sus ramas aventuras. Y ahora el cuento está terminado, y volvemos a casa feliz tripulación, bajo el sol que se pone. Alicia, toma esta historia de niños y con una mano amable déjala donde se entretejen los sueños de los niños. Con el paso místico de la memoria, con la atropeada guirnalda de flores que hizo un pergamino, arrancándolas en una tierra lejana. Es lo primero que nosotros encontramos al leer el cuento. Muy interesante lo que nos dice. Luego está el primer capítulo, que se llama Descenso por la Madriguera. Si ustedes se fijan, o solo con el título nos damos cuenta de que, si nos recordamos a la película, que creo que es la película de Disney, y empieza que Alicia va, bueno, aparece al inicio como que se está cazando, creo, pero luego va corriendo, buscando al conejo, y luego de ahí cae en un descenso, que es por la madriguera. Entonces este capítulo, así se titula, Descenso por la Madriguera. Y menciono, Alicia empezaba a cansarse de estar sentada en la orilla, al lado de sus hermanas sin tener nada que hacer. Una vez, Odó se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ni diálogos ni ilustraciones. ¿Y para qué sirve un libro? Pensó Alicia, sin ilustraciones ni diálogos. Así que estaba pensando, ¿cómo podía, ya que el calor del día le hacía sentirse soñolienta y atontada, en sí merecería la pena tomarse la molestia de levantarse y coger unas margaritas para hacer una guirnalda de flores? Cuando de repente, un conejo blanco, de ojos sonrojosos, pasó rápidamente a su lado. No había nada demasiado extraordinario en eso. Tampoco Alicia lo pensó demasiado cuando oyó al conejo decir a sí mismo, ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llego tarde! Cuanto más tarde ella pensó en esto, se le ocurrió que quizás debería haberse sorprendido por ello, pero en ese momento todo le parecía absolutamente natural. Sin embargo, cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco, lo consultó y se apresuró. Alicia se puso en pie, ya que le pasó por la cabeza que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con un reloj que sacara de él. Y, quemada por la curiosidad, cruzó al campo detrás de él, justo para ver, afortunadamente, que se colocaba por una gran madriguera que había bajado en un seto. Entonces, podemos decir de que si hacemos una recopilación o podemos pensar cómo la película ha hecho que esta primera descripción que hace el autor presenta lo mismo que hace la película, que se trata de que ella ve al conejo con un chaleco, con un reloj, y al mismo tiempo la curiosidad hace que vaya detrás de él. Y luego prosigue. Inmediatamente, Alicia saltó detrás de él, sin pararse a pensar ni por un instante cómo iba a salir de ahí. La madriguera era recta como un túnel, pero de pronto un tramo se hundió, tanto de repente que Alicia no tuvo ni momento para pensar en detenerse antes de caer por un pozo muy profundo. Acá hay una cosa curiosa. Si nosotros hacemos un análisis de la película con lo que estamos leyendo, aquí dice que era una madriguera que era recta como un túnel, pero que de pronto un tramo se hundió, tanto que de repente que Alicia no tuvo ni momento para pensar en detenerse antes de caer por un pozo muy profundo. Entonces quiere decir de que la madriguera conducía a un pozo, por lo cual se cae. O sea, y si nosotros nos fijamos en la película, pasa parecido, digamos, se va a la madriguera y luego es como un pozo que cae y que va cayendo y que va cayendo hasta llegar al lugar. Pero luego dice, o dice, y el pozo era muy profundo o ella caía muy despacio, porque mientras bajaba tuvo tiempo suficiente para echar una mirada a su alrededor y preguntarse qué iría a pasar después. Primero trató de mirar hacia abajo y averiguar a dónde iba, pero estaba demasiado oscuro para poder ver algo. Entonces miró las paredes del pozo y se dio cuenta de que estaban llenas de estantes y armarios. Acá, allá, habían mapas y cuadros colgados. Mientras bajaba, cogió de uno de los estantes un tarro con una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero se llevó una gran decepción al ver que estaba vacío. No quiso tirar el tarro por miedo a matar a alguien, así que las apañó para dejarlo en uno de los armarios por los que pasaba al caer. Si ustedes se fijan, aquí dice que tuvo, que agarró una mermelada, pero en la, yo no sé si me he fijado muy bien si la película hace eso de que agarra una mermelada cuando está cayendo, no recuerdo. Solo va cayendo y se van viendo objetos como pianos, mesas, vasos, pero no hay una acción de Alicia en el proceso de caer de agarrar objetos. Ajá, yo eso recuerdo, como que va solo cayendo, pero entonces eso sería como una diferencia acerca con la película porque esto es más narrativo, o sea, te lo describen mejor. Y luego sigue diciendo, bien, dice, pensó Alicia, tras una caída con esta, como esta, rodar por cualquier escalera es una tontería. Qué valiente soy, van a pensar en casa, porque aunque me cayese del tejado, no rechistaría lo que probablemente era verdad. Abajo, abajo, no dejaría nunca de caer. Me pregunto, ¿cuántas millas he recorrido ya? Dijo en voz alta, debo estar llegando a cualquier parte cerca del centro de la tierra. Entonces, si ustedes se fijan, ella, cuando estaba cayendo, estaba en ese momento, como de reflexión, diciendo, qué pasaba, por qué no dejó de caer. Y también, al mismo tiempo, es como curioso, porque es como que si está entrando en esa etapa de sueño, podría ser simbólico que está justo bien entrando en una etapa de sueño, o porque sería así extremadamente de decir, vea, que hasta ella pensó que no dejaba de caer. Y luego dice, veamos, eso sería unos 4,000 millas hacia abajo, creo. Como veis, Alicia había aprendido bastantes cosas como estas en su clase, y aunque la ocasión no era muy buena para demostrar sus conocimientos, porque no había nadie, porque no había nadie escuchando, siempre era bueno repetirlos para practicar. Alicia no tenía ni idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud, pero pensó que esas palabras eran muy importantes y agradables al decir. Luego empezó otra vez, me pregunto si estaré cayendo directamente a través de la tierra. Qué divertido sería aparecer entre lo que la gente que ande cabeza abajo, las antipáticas, creo. Ella estaba bastante contenta de que no hubiese nadie escuchando en ese momento, ya que le parecía que esa fuera la palabra correcta. Si ustedes se fijan, ella creía o ella creía en este momento de que iba cayendo al centro de la tierra. Entonces, porque no tenía, como menciona ahí, no tenía como un límite o una profundidad, sino que ella decía ahí de que a cuánta longitud o latitud estaría cayendo, se hacía la misma pregunta, de decir, a qué distancia voy cayendo. Pero la longitud y la latitud son posiciones geográficas. Tres latitudes norte, longitud este, no sé, es como la posición de ella dentro del mundo, dentro de la planeta, como en una cartografía. Ajá, como que si ella razonara y dijera, si voy cayendo al norte, o voy cayendo al sur, al este, al oeste, o sea, ella misma tenía en su subconsciente al decir para dónde iba, o sea, para qué punto de la tierra podría ir. Y luego dice, pero tendré que preguntarle al nombre, pero tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, esta es Nueva Zelanda o Australia? y trató de hacer una reverencia mientras hablaba. Intentad hacer una reverencia mientras caías por el aire. ¿Creéis que podrás? Qué ignorante pensaría esta señora que soy. No, nunca más preguntaré, intentaré quizás verlo escrito en algún sitio. Abajo, abajo, abajo. No había nada más que hacer, así que Alicia pronto empezó a hablar de nuevo. Creo que día, Dina, me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era su gata. Espero que se acuerden de darle su leche a la hora del té. Dina, cariño, ojalá estuviese aquí conmigo. Me temo de que no hay ratones en el aire, pero tú podrás cazar. Algo murciélago que es muy parecido a un ratón. Ya sabes, sin embargo, me pregunto, ¿comen los gatos murciélagos? ¿Será que los gatos tomen murciélagos? ¿Será? Puede ser, pero no creo. Por lo menos los chinos sí se lo comen. Ok, en ese momento, Alicia empezó a sentirse bastante adormilada y siguió preguntándose como entre sueño. ¿Comen los gatos murciélagos? ¿Comen los murciélagos gatos? ¿Por qué? Como veis, ya que ella no sabía contestar ninguna de estas dos preguntas, no importaba de qué forma las hiciera. Sintió que se estaba durmiendo y justo cuando empezaba a soñar que estaba pensando al lado de Dina, preguntándole seriamente, a ver Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? De pronto, ¡Bum! ¡Bum! Cayó sobre un montón de hojas secas y su descenso terminó. Diferencia. Ok, hasta aquí podemos ver una de las diferencias es que estaba pensando en el gato, en su gato que se llama Dina. Sí, Dina. En la película no se da o no se da ese proceso de la autoconciencia de ella pensando en su mascota.